Perfecto, perfecto. Vale, ¿cómo vais con la lengua española? ¿Cómo vais con aprender el español? Bien. Bien, ¿estáis en el camino correcto, no? Sí. Perfecto, vale, muy bien. Pues antes de pasarnos a continuar nuestra lección de hoy, tenemos que hacer un recordatorio muy pequeño de la sesión pasada, por favor, ¿vale? ¿Estáis de acuerdo? De acuerdo. Perfecto, vale, ¿quién va a empezar, por favor? ¿Quién va a empezar de las características del verbo ser? ¿Cuáles son? Nueve. Algunas de cada característica, por favor, ¿quién va a empezar? Nueve. Ah, vale, vale, vale. Vale, nueve, ¿no? ¿Empezo yo? Vale, perfecto, puedes empezar sin ningún problema. Vale, las características del verbo ser. No, escúchame, por favor. Las características del verbo ser, las características. Las características del verbo ser. La primera, la identidad. La identidad, bravo. Preguntamos, ¿quién eres? ¿Quién eres? Bravo. ¿Y si queremos responder? Soy, por ejemplo, soy sana. Excelente, muy bien, puedes continuar. La nacionalidad. La nacionalidad. ¿Cuál es tu nacionalidad? Por ejemplo, yo soy de Argeria. ¿Vale lo mismo? Vale, no falta nada. Vale, perfecto. La profesión. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión, no? ¿Cuál es tu profesión? Sí. ¿Expectos físicos? Vale, puedes contestar a esta pregunta. ¿Cuál es tu profesión? Si queremos contestar, ¿cómo podemos decir? Mi profesión, soy abogado. Soy abogado, vale. Ocho. Mi profesión es abogado o yo soy abogado, ¿vale? Tienes que elegir una respuesta. Hay dos. Sí, hay dos opciones de contestar a esta pregunta. Por ejemplo, en este caso tienes que decir una, nada más. Vale. Aspectos físicos. Aspectos físicos, bravo. Como es María, por ejemplo. Como es María, bravo. ¿Cómo es María? María es guapa. Vale, por ejemplo, es guapa, delgada y un poco alta, por ejemplo. La relación. ¿La relación? ¿Quién es el hijo de tu hermano? ¿Quién es el hijo de tu hermano? ¿Vale? Es mi sobrino, perfecto. Es mi sobrino. Excelente. ¿El tiempo? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? En este momento, ¿qué hora es, Sana? Son las tres y ocho minutos. Excelente. Bravo. Muy bien. Y luego, la materia. La materia. Muy bien. ¿Qué materia de este boli? Es de plástico, ¿no? Es de plástico. Bravo, perfecto. El origen. El origen. Mi origen. Yo escucho el ruido. ¿Dónde está este ruido? A nuestra compañera. ¿Qué a mí o la que no le hacen? ¿Dónde está este ruido? Yo no tengo nada. Ahora bien. Ya la puedes continuar, por favor. La religión. Soy musulmana. Vale, por ejemplo, ¿cuál es tu religión? Yo soy musulmana. Con tu religión, soy musulmana. Vale, bienvenida nuestra compañera. Una compañera nueva, Somaya, con nosotros. ¿Vale? Bienvenida, Somaya. ¿Cómo está? ¿Me escuchas? Sí, sí, ahora sí. Sí, sí. Vale, aquí con nosotros una compañera nueva. Sí, Ama Somaya, que está estudiando aquí conmigo en Tangel. Y quiere estudiar con nosotros aquí en Google Meet. Vale, bienvenida. Sí, hermano. Sí, bienvenido. Somaya, ¿estás escuchando, no? Sí. ¿Estás escuchando, no? Sí, sí. Vale, perfecto. Vale, puedes continuar nuestra compañera sana. Estamos hablando de las características del verbo ser. ¿Puedes continuar, sana? Bueno, la religión es la última. Vale, la última, sí. ¿Cuál es tu religión? Ajá. Por ejemplo, soy musulmana. Eso es, excelente. Bravo, muy bien. Un aplauso, un aplauso a nuestra compañera sana. Bravo, sana, muy bien. Perfecto. Vale, vamos a pasar. ¿Y ahora? Ahora bien. Vale. Por ejemplo, la característica número tres, la provisión. Está muy lejos. Sí, está muy lejos. ¿Dónde estás? ¿Estás en el pozo o qué? ¿Dónde estás, por favor? No, 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 en mi lugar, en mi casa. En tu casa tienes que hablar más claramente porque nosotros no escuchamos bien, por favor, y queremos saber lo que estás diciendo. Vale. ¿Y ahora? Ahora, no, porque antes. Ah, vale, vale, vale. Por ejemplo, la característica número tres, la provisión. ¿Cuál es tu provisión? Soy entrenador en el gimnasio. Ajá, bravo. Y la 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 relación número tres. No, 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 no se pronuncia la relación, se pronuncia la relación. La la relación. Bravo. ¿Cómo es el hijo de tu hermana? ¿Cómo es o qué? ¿Qué quieres? ¿Cómo es rara catedral? Aspectos físicos, ¿no? ¿No? ¿Quién? ¿Quién? No, 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 no. No, no. ¿Quién es el hijo de tu hermana? Ah, ¿quién? He escuchado cómo, ¿vale? No, 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 no. ¿Quién? Vale, ¿quién es el hijo de tu hermana para ti, por ejemplo? Vale, perfecto. Casi la misma pregunta de nuestra compañera sana, lo mismo sobrino, vale, no pasa nada. ¿Puedes pasar a otro? Característica, por favor, rápidamente. Vale, la el último, la religión. ¿Cómo? Sí, ¿cuál tu religión? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Dónde está el verbo ser? ¿Cuál es? Sí, sí, cuál es. Justo. ¿Cuál es cuál es tu religión? Soy soy musulmano. Soy, no, soy musulmán. Soy musulmán. Bravo, excelente. Esta, un aplauso a nuestro compañero Sinchevo. Yala, yala. Samia, yala, Samia. Atene, $10,000. Máximo $10,000. Atene. Entiende. ¿Cómo? Entiende. No, identidad. Identidad. ¿Quién eres? Ahá. Yo soy Samia. Ahá. Naciónialidad. 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 ¿Cuál es tu naciónialidad? Ahá. Yo soy marroquí. Yo soy marroquí. Yo hay otra característica, rápido, yala. Sí. Aspectos físicos. Ahá. Yo soy aquí de delicaz. ¿Puedes repitir? Aspectos físicos. Ahá. Ahá. Sí. Por ejemplo, por favor, ejemplo de aspectos físicos. Alto, bajo, delgado, gordo, guapo, ¿qué? Guapo. ¿Quién es guapo? ¿Quién es? Es ¿Quién es? ¿Quién es? Por favor, ¿Quién soy alta. Es ¿Quién 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 es cero ¿Quién la profesión ¿Quién es ¿Quién médico ¿Quién Quién ¿Qué es el nombre de ustedes? ¿No? Sí. Pero si quieres ver el nombre de ustedes, ¿cómo se dice? ¿Qué es el nombre de ustedes? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu médico? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué te permite decir? Ya les agradezco a nuestra compañera Sandia ¡Bravo! Azir, por favor... Tienes que memorizar las características Por favor y los ejemplos también, ¿vale? ¿Vale? Vale ¡Somaya, ¿ahí? ¿Cuál es tu profesión? 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 ¿Quién quieres? Yo soy Sumeya. La profesión, soy Zafata. ¿Zafata? ¿Qué más? La nacionalidad. Mi nacionalidad es marroquí. Soy de Marruecos. ¿Qué más? El tiempo. ¿Qué hora es? A las 13. No, ¿qué es lo que se puede hacer, por ejemplo? A las 12. ¿A las 12? ¿Qué más? ¿A las 12 y cuarto minutos, no? Sí. Sí, sí. Esa, sí. Ya mira. joué. Escúmme. Esas características que hayan que los demás son muy buenos, por favor, para que se vean los alicantes. Ya no les voy a decir. Ya, 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 ya. Y ya están. ¿Tú vean? Sí. Sí, sí. Ah, sí. Bueno, le dígan a los grandes de estos. Ok. Bueno. ¿Tú vean los elementos que hayan que apoyen a ellos? ¿No? No, no, no. No, no. Sí. aquellas características, 10 características, sumitzhabdú, ¿vale? Vale. Perfecto. Entonces, si todo está claro, vamos a ver el verbo estar, porque hemos dicho que el verbo ser y el verbo estar tienen el mismo significado, el mismo sentido. Pues entonces, nosotros hemos sabido cómo se forma el verbo ser, también con los ejemplos normales y también con nueve características más importantes, con ejemplos, con preguntas y también con respuestas. Pues entonces, hoy, si Dios quiere, vamos a ver qué es, cómo se forma el verbo estar y también algunos ejemplos y mañana vamos a ver, si Dios quiere, las características del verbo estar, porque son muy importantes también para podernos distinguer o diferenciar entre estos dos verbos, ¿vale? Vale. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Sí, 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 sí. Vale, perfecto. Vale, vamos a ver los nombres personales, como siempre, como siempre son yo, tú, él, ella, y usted. Nosotros. Eh, Senna. ¿Qué? Es Manny. Sí. Ni siquiera se pregunta para que osandros se pongan por ti心 300, kra 여ja. Ya en qué, una tercera tasa o cómo se espera a los ingresos? Oye, si en sí. ¿Durers se pongan un para más godil? Sí, sí. Vale. Sí, sí. Estábamos aquí. Desde el sese gero al Oxford. Sí, sí. Si te encuentras un buen trabajo, te ayudas a que te acuerdas de la escala y te acuerdas con el tercero. Pero si te acuerdas el tercero, te acuerdas de la escala y te acuerdas de la escala, ¿verdad? Bien. Seguro. El vergo es la escala. Tenemos los pronombres personales, yo, tu, en el y a ustedes, nuestros, nuestros, nosotros, los, nuestros, ellos y ustedes. ¿Vale? ¿Quién sabe cómo se forma el vergo es start por favor en el presente indicativo? Yo estoy ¿Cómo? Yo estoy ¿Cómo se forma? Nosotros estamos Vosotros estáis Él está Ellos están, ¿puedes repetir y así? Yo estoy, tú estás Y ella está Nosotros estamos Vosotros ¿Vosotros? Estáis Estáis Bravo Ellos, ellas Están ¿Puedes repetir Samia? Yo soy Yo soy Vale, muy bien Estoy, estoy 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 Tú estás Tú estás Él Está Está Nosotros estamos Estamos Vosotros Estáis Ellos están Está Bravo Bravo Muy bien ¿Puedes repetir Samia? Yo estoy Tú estás Él está Nosotros estamos Vosotros estáis Ellos están Excelente, bravo Yo estoy Tú 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 estás Tú estás Y usted Está Samia Snamsian Nosotros estamos Vosotros Estás ¿Vosotros? Estás ¿Vale? Sumayas Mamzián Ellos 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 ¿Vale? Están ¿Vale? Están ¿Vale? Cuando yo estoy Tú Estás Él Ella Usted Está Nosotros Nosotras Estamos Normal Sin acento Vosotros Vosotras Estáis 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 ¿Vale? Porque tenemos acento Sobre la A ¿Vale? Vale Ellos Ellos Ustedes Están ¿Vale? Tareja Xuvos Colua Estoy Estás Está Estamos Estáis Está Uno por uno Por favor Vamos a empezar De arriba Y es Insémia Sumaya Sé Vale Estoy Estás Está Estamos Estáis Están Bravo Muy bien Pasa Samia Ah no Sí Semi No tiene Estamos Estoy Estás Estás Estamos Estáis Están Bravo Samia Por favor Pasa Chica Ahí la Bravo Muy bien Tome Gracias Lo Estoy Estás Están Estamos Estás Están Bravo Máquina Estás 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 Estamos Esta Es Están Perfecto Ahora vamos a ver algunos ejemplos con el verbo estar ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos, los ejemplos, los ejemplos, los ejemplos, ¿vale? Con el verbo estar, por favor. Vamos a ver, por ejemplo, seis ejemplos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, sí, si, si te tienes una cemura, El Si tu le but этих cemura Two 가� Semi Estás Res ası Tía Está pero vivo en el curso Col yr sano el buche las 5 señales lo que si nos escuchas en 3 son 12 o 17 están relacionados de oro bueno es que aunors miembro esta estamos, esta es estamos. ¿Cómo voy a tener un ejemplo con el verbo estar? Yo estoy en la ciudad de Tanger. ¿Cómo? Yo estoy en la ciudad de Tanger. Bravo. Yo estoy en la ciudad de Tanger. Yo estoy en Tanger. ¿Vale? Yo estoy en Tanger. Yo estoy en Tanger. Yo estoy en Tanger. bravo. Playa, ¿quiénes lo que yo piensaba en Tanger? ¿Para? ¿Vale? Voy a decir que estoy en Tanger. ¿Para qué caballera estabas? ¿Para qué caballero 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 estabas? Bastante. Ya, la verdad. ¿Qué? ¿Puedes hacer un saludo mejor? ¿Has hecho un saludo? Sí, sí. No, no, no. No, 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 no. Si, no. Si, no. Si, se. Si, no. No, no, no. No, no. Si, si. Si, no. Si, no. Si, si. Si, si. ¿Paparadosos 100% 100%? ¿No hay problema? Estoy esta ¿Cómo? Estoy esta Esta Estar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Está o estoy? Estoy ¿Qué es esto? Estar ¿Qué es esto? Estoy Estoy jugar Estoy jugar ¿Qué es esto? No Y la persona me dice ¿Cómo podemos decir? Estoy jugando Estoy jugando contigo Contigo Bravo Estoy jugando contigo Tú estás jugando conmigo Anderu la segunda Tú estás jugando conmigo Tú ¿Estas jugando? Tú Tú estás jugando Me responde ¿Jugando? ¿Tú estás jugando conmigo? ¿Mai? ¿Vale? Él está jugando conmigo aah Samia Dernaha huggandu hana Hithmiticit la maha ya fuqash Hadlu momentu hada Ketismahadad khirondiyo La al hadir mustamay Safe? Anikana adrof had momentu hada Sani laquotil kdaba Aena awra estoy explicando Shiki? Si Maquotchi ahmatsan Estoy explicado La explica Estoy explicando Hada ketismahadad khirondiyo Safe? Bolavoo Ya estoy en la cena de ejemplo En la tercera persona, por favor En la tercera persona ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? ¿Por qué tenemos que seguir con Organización de los pronombres personales? ¿A si podemos memorizar Estas frases con más facilidad? Por favor Perfekto Voy a decir una organización Voy a decir una organización Voy a decir una organización Estoy, estás, estamos, estamos, estamos Estamos, 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 estamos Y está, estamos, estamos ¿Y? Es organizada, ¿vale? Vale Perfekto ¿Veo bien? ¿Vale a ser? Mi madre está a casa ahora ¿Por qué le digiste mejor Estoy en casa? ¿Por qué me madre? Sí, sí. No, la preposición no tiene nada que ver con tu madre. Entonces, cuando te llamas madre, está en casa. Está en casa, está. Está en casa, no es en casa. Pero yo dije que está en casa, no es en casa. Ahora tienes que decirle a ti, no es en casa. A casa. Sí. En casa. Bueno, bravo, mi madre está en casa, bravo. Está en casa. Ya sé. Testigos. Mi madre está en casa, bravo, excelente. Nosotros estamos en la clase de español. Bravo. Nosotros estamos en la clase de español. En la clase de español. En la clase de español. Estamos, estamos en la clase, bravo, de español. De español, excelente. De español. Bravo, seno. Muy bien. Eh, vale. Somaya, vamos a volver a ti. Nosotros estamos en la clase de español. Somaya. Eh, vosotros estamos en la cine. Habтяles de español. N- nomas y responsables de estudias. tested. Arorallohy. El hombre. Es estar en casa, horm stay. ¿Qué para el México? Americano, entre la clase de español. Comprar. Vosotros, estáis en vacaciones. Yo voy a decir una de estas citas para que no habéis el idioma. Si, me voy a decir, corregir la frase para que no habéis el idioma. ¿Cuál es la frase? No, no. Esa es una frase que me gusta la preposición con la otra vez. Pero ¿cuál es la frase? ¿Cómo? Cambiamos in Cambiamos in Y llegan vosotros estáis In vacaciones Ah, pero ¿qué es lo que se va a cambiar? Si, en la preposición In, in, in A vacaciones No, Zid No, no, de vacaciones No, no, de vacaciones Vosotros estáis de vacaciones Vacaciones, de vacaciones Bravo ¿Vosotros estáis de vacaciones? Vosotros Estáis De vacaciones De, ¿vale? De vacaciones, bravo Vacaciones Excelente ¿Vosotros estáis de vacaciones? Eh, nosotros estamos De vacaciones, tenemos una vacación Una semana Epico, bravo Vale, nos falta un ejemplo Por favor Bien, el verbo está Eh, Samy Apenas ejemplo Respera, respira Coge tu tiempo ¿Vale? 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 Si, Samy De vacaciones De vacaciones De vacaciones ¿Vale? Lo que no hay No pasa nada Es normal, ¿vale? ¿Lo tienes? Listo. ¿Lo tienes? ¿Lo tienesビar? ¿Lo tienes? Sí eso Si quieres decirleAhn 72 ¿sabesها contemptuosa? Si Entonces, empquPresses una cantidad diferente pero las más te aconse Terra acabaron de sabores. ¿Ahora, Alzamento? Perfecto Mi amigos Escúchame, por favor, ¿puedes repetir? Mi amigos Mis amigos Mis amigos, bravo Ya se me va a poner mi amigos No hay mala ausencia de la concordancia Entre adjetivo, posesivo Me y amigos plural Amigos plural y dan adjetivos posesivos Mis amigos Mis amigos Mis amigos Mis amigos Mis amigos están lejos ¿Cómo? Lejos ¿Puedes repetir otra vez? Mis amigos Están 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 en Barcelona ¿Puedes repetir otra vez? 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 Sí ¿Puedes repetir otra vez? ¿Puedes repetir otra vez? ¿Puedes repetir otra vez? ¿Puedes repetir otra vez? ¿Eργolo Mi madre Mi madre Mi madre está Están en casa está en casa nosotros estamos en la clase vosotros estéis ¿de qué puedes continuar la frase? ¿en la clase de español? sí, en la clase de español nosotros estamos en la clase de español vosotros estéis de vacaciones esta pronuncia estáis estáis mis amigos están lejos mis amigos están lejos por favor, muy bien tenía, ¿puedes repetir? yo estoy en 3 no, sí, ¿qué te voy a hacer? sí, sí antes de hablar de la clase de español tú sabes la clase de español la primera vez el segundo ¿qué se hace? sí, sí sí, sí yo... 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 yo soy Yo estoy en Tanger. 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 Tú estás jugando conmigo. Bbravo. Conmigo. 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 Así que tú estás, no te has dado cuenta. No te has dado cuenta. No te has dado cuenta. ¿Vale? Mi madre está en casa. Está. No te has dado cuenta. ¿Cómo estás? Están. En casa. Estamos en la clase de español. Bravo. Vosotros estáis de vacaciones. Mis amigos están lejos. Bravo. Seguro. 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 Bien. ¿No tienes que decirte? ¿No? Muy bien. ¿Puedes repetir? Yo estoy en Tanger. Tú estás jugando conmigo. Mi madre está en casa. Nosotros estamos en clase de español. Vosotros estáis de vacaciones. Mis amigos están lejos. Wow. Usaina, rápidamente. Yo estoy en Tanger. Tú estás jugando conmigo. Mi madre está en casa. Tú estás jugando conmigo. Estamos en la clase de español. Vosotros estáis de vacaciones. Mis amigos están lejos. Eso. Excelente. Bravo. Y las preguntas están claras en cuanto al significado de cada frase, por favor. Sí. ¿Seguro? 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 No. Lo que tal? Eso. No. Es verdad. Yo seguro. Yo tengo lo de aquí. No. No, yo tengo lo que hago. Yo lo hago. ¿Seguro? ¿Seguro? Es verdad. Mis amigos están lejos. Mis amigos están lejos. ¿Cuál es la idea de las llamadas? Estamos en la vida. ¡Ah, bien! ¿Qué es lo que nos llamamos? No, no, no. ¿Qué es lo que nos llamamos? ¿Tienes amigos? ¿Qué es lo que nos llamamos? ¿Qué es lo que nos llamamos? ¿Qué es lo que nos llamamos a la gente? ¿Qué es lo que nos llamamos? ¡Bajo! ¡Bajo! ¿A mí me salieron? ¿Los otros están en vacaciones? ¡Nos! ¿Los otros? ¡A mí? ¡A mí, sí, sí! ¡A mí me salieron en la rihla! ¡Bajo! La rihla son una excursión, ¿sabía? ¡Sí! Excursion, ¿cuál es lo que tienes que escribir? Excursion 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 ¿sabes? 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 Excursion 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 bravo, excelente entonces este haces un saludo este es un saludo este es un saludo rápido con un saludo ポ leo En éxito. En éxito. ¿Legas a un regulador, Janice Safi? ¿Skuli hafðum úl Skuliverk? Estoy listo. Ah, estás listo para empízar. Sí, yo también. Tú también, Senna. ¿Puedes repetir lo que está escrito en la piscera por favor? Estoy en Tanger. Tú estás jugando conmigo. Mi madre está en casa. Nosotros estamos en la clase de español. Vosotros estáis de vacaciones. Mis amigos están lejos. ¡Sofónale! ¡Sofónale! ¡Bravo! ¡Ya te entiende! ¡Muy bien! Gracias. ¡Vale, Selena! Yo estoy en Tanger. Tú estás jugando conmigo. Mi madre está en casa. Estamos en la clase de español. Vosotros estáis de vacaciones. Mis amigos están lejos. ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Somaya! Yo estoy en Tanger. Tú estás jugando conmigo. Mi madre está en casa. Nosotros en clase de español. ¿Por qué en allá estamos en Tanger? Nosotros estamos en clase de español. ¿No? ¡Sí! Estamos en la clase de español. Nosotros estamos en clase de español. Vosotros estáis de vacaciones. Mis amigos están lejos. ¡Bravo! ¡Muy bien! Sí, hastais de vacaciones. ¿No? ¿Por qué en Tanger? Tú estás jugando conmigo. ¡Bravo! Mi padre está en casa. Sí, es un padre y un madre. Lo mismo, es un padre. Sí, es un padre. Vale. Estoy en la clase de español. ¿Vosotros estáis de vacaciones? Sí. ¿Ah? Mis amigos están... Están. Están lejos. Vale, se fukó, se fukó, Samia. Se fukó, Samia. Siempre se fukó. Siempre se fukó. Bravo, güey. Yo estoy. ¿Qué, Samia? Pero no me parece que te hagas el verbo ser. ¿No? ¿Qué? Soy Ramabhazi. ¿Qué? Estoy. Yo estoy en Tanger. Tú estás jugando conmigo. Mi madre está en casa. Estamos en la clase de español. Vosotros estáis de vacaciones. Más amigas están. Lajos. Bien. M silver. ¿Cómo se estáis? ¿Cuál estáis de vacaciones? ¿Cuál es el resultado más... Eso dirá, ¿cuál es el mismo? Más amigas. ¿Cuál es el resultado más sencillo? ¿Cuál es el resultado más sencillo? ¿Cómo estás? ¿Cuál es el resultado más sencillo? ¿Cuál es la información debajo del 1? ¿Cuál es el resultado más sencillo? Si no, vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de un verbo espar. Si es yo o nosotros o ellos o vosotros, le voy a decir. Muy bien, tres. Vale. Estoy aprendiendo español. Bravo, excelente. Estoy aprendiendo el español. Bravo, muy bien. Estamos juntos. Estamos juntos. Bravo, muy bien. ¿Te acuerdas de la palabra? ¿Cómo te acuerdas de la palabra? No, 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 no. Ahora, vamos a ver el ejemplo de un saludo. Vamos a ver el ejemplo de un saludo. Sí, sí, sí. Vamos a ver el ejemplo de un saludo. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de un saludo. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver muy bien, sí. Vale. Tú estás muy cansado. Tú estás muy cansado, sí, tienes razón. Yo estoy muy cansado. Sí. ¿Y a la familia, dos? Dos, la uno. ¿Cómo? Uno, la dos. Athena, tres. Maché, uno, la dos. Tres ejemplos con el verbo estar libre. Yo estoy trabajando. Ajá. En una empresa. Samia, yo estoy trabajando en una empresa. Yo estoy trabajando. No, 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 trabajando. No, trabajando. Trabajando en una empresa. En una empresa. Bravo. Sí. ¿De ejemplo? ¿De ejemplo ojo? Tú estás... Estás... Estás mal. No, 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 no. No, 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 no parking eminen a senkola me echa ais taki me echa ais taki si me echa ais taki me echa estaaki a senkola ben sikainah na ya perfect eee estaz kon mi padres Estas con mis padres, ¿entendés que hay más abadíali? ¿Esta? 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 ¿Esta abadíali o el abadíali? ¿No? ¿Puedes repetir? Estoy con mi padre ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta inteligente? No, ¿es inteligente? ¿Esta inteligente? ¿Vosotros estáis muy cansados? ¿Vosotros estáis muy cansados? ¡Bravo! ¿Cómo estás hoy? Estoy muy cansado hoy. Vale, muy bien. Perfecto. ¿Sena? Mi madre está enfadada. ¿Por qué está enfadada tu madre? ¿Puedes saber por qué está enfadada? Por mis hermanos. Por tus hermanos. Por tus hermanos. Vale. Están molestando en la casa, ¿no? Sí. Perfecto, vale. Vale, ¿otro ejemplo? Los niños están jugando en el parque. Vale, están jugando en el parque. Has robado el verbo jugar de la pizarra. No pasa nada, vale. Puedes continuar. La temperatura. La temperatura. La temperatura. Está bajada hoy. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces, habéis entendido bien qué es el verbo estar y cómo se forma y también algunos ejemplos. ¿Cómo se forma el verbo estar? ¿Cómo se forma el verbo estar? ¿Yale? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Yo estoy. Tú estás. Él está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellas están. ¡Bravo! ¡Cuál en la otra manera! ¿Están, estás, estás, estamos, estáis, estáis? Yo estoy... ¡Estoy... ¡Están bien! ¡Están bien! ¿Están bien? Estoy, estás, está, estamos, estáis, 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 estáis manera. Adiós ejemplos normales, con los que mañana, si Dios quiere, vamos a ver las características de este verbo. ¿Alguna pregunta, alguna duda referente a la lección de hoy, por favor?